Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos, yeah Con la cama somos tres, porque no nos comemos Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la tope y arena se vienen Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ay AM, cuando la tope y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ay Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la una, los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M cuando la toco ya de la se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, 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 yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Traté de picharte pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh, tranquila no lo deje Eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mi con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco ya de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las once Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce M Cuando la toco ya de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay M Cuando la toco ya de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ya, 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 ya Chis Babyman Mío Flow La Movie OK Gordy Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby, baby Barracilla Chis Babyman Latino Gang Gang Niño, J Balvin Llamo y ya